El lunes me dijiste que venías a verme El martes terminaba y yo seguía sin ti El miércoles que me encontré con tus amigas Dijeron que aguantara que tú me querías El jueves me dijiste que quería salir Toda la semana me tienes como un loco aquí pensándote Toda la semana seguro tú también estás pensándome Tú sabes que te quiero, yo sé que tú me quieres Pero juegas conmigo siempre de lunes a jueves Toda la semana te tienes como un loco aquí pensándote El viernes llamas todo el día Bien sabes que yo sí quería El sábado te encuentro y nos damos un beso Ya no sé ni qué estamos haciendo porque llegaré al mundo Yo ya sé que no me olvido de todas esas cosas que yo ayer viví contigo Tal vez te va a callarme, tal vez te va a aguantar Que el sábado tú me vas a llamar Toda la semana me tienes como un loco aquí pensándote Toda la semana seguro tú también estás pensándome Tú sabes que te quiero, yo sé que tú me quieres Pero juegas conmigo siempre de lunes a jueves Toda la semana me tienes como un loco aquí pensándote Pensándote, yeah Toda la semana me tienes como un loco aquí pensándote Toda la semana seguro tú también estás pensándome Tú sabes que te quiero, yo sé que tú me quieres Pero juegas conmigo siempre de lunes a jueves Toda la semana me tienes como un loco aquí pensándote Toda la semana me tienes como un toque cool Toda la semana me tienes como un toque